Música Hace más o menos un mes nos sentamos en Bogotá y yo les dije no, cuenten con el Fondo Nacional del Ahorro. Como tú decías es con Hechos y con Hechos estamos hoy acá ya firmando este convenio con esta co-creación de las dos partes porque yo también necesito el apoyo de ustedes para poder crear esta línea de crédito que es especial pero al mismo tiempo seguir fomentando el ahorro y yo estoy segura que esto va a ser algo muy muy bonito y muy gratificante para todas las comunidades. Es como hoy entonces vamos a ratificar un compromiso con el Fondo Nacional del Ahorro y gracias a nuestra estimada doctora Laura por visitar este territorio. Música 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 ¡Gracias por ver el video!